Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez les traigo nuevas filtraciones que se vinieron con el último mantenimiento Como siempre, vamos a ir por orden de aparición Primero, es lo del evento de Duke Muchos han dicho que es lo mismo de siempre, de todos los personajes desbloqueables Pero recuerden que todavía falta una parte del evento, que es donde vamos a desbloquear a Duke Que ya nos habían spoileado antes Básicamente vamos a tirar dados y dependiendo del tiro se va a ir desbloqueando los paneles Y una vez que completemos los paneles, nos van a dar una recompensa La primera ya sabemos que era Duke Ahora ya sabemos que la segunda y tercera de los paneles son Tableros y Fundas Y la última es otro título del evento, porque creo que también el evento mismo da un título Entonces, en este evento vamos a tener dos títulos por alguna razón Pero bueno, y esto sabemos que va a llegar el día en que sea desbloqueable Duke Pero aparte, luego va a salir Duke Devlin a nivel 50 Y esto también nos trae que se pueda spawnear con estos incrementos No recuerdo cómo se llama, un duelómetro o algo así Pero bueno, esto sí es lo mismo de siempre Luego tenemos la salida de la nueva caja Sing of Harpies Que la estamos esperando para el día 31 Aún no está confirmado Ni siquiera la caja está confirmada de hecho Pero todo apunta a que sí sea cierto Si quieren ver mi opinión acerca de la caja En la descripción encontrarán el enlace Luego de eso tenemos la actualización del PvP Como siempre nos va a traer dos nuevas cartas Y bueno, para los que son mis suscriptores Les puse que seguramente estas cartas se iban a hacer después Y también porque según yo no existían otras cartas Venom No sé cómo lo busqué en español que no me salió Pero luego lo busqué en inglés y fue como que Ah, sí, sí, están las cartas Venom Entonces ya con eso todo cuadró a que estas son las cartas del PvP Y esta es una carta R Venomborn Lo que hace es selecciona un monstruo con contadores Venom Remueve todos los contadores de esa carta E inflige 700 daño a tu oponente por cada contador removido Obviamente esto será reducido a 350 Todas las cartas Venom ya están Salen en la caja de Course of Dread La caja de los Vendrat Obviamente no salió esta carta Creo que es la única que hacía falta Por el hecho de que en ese momento No sabían cómo hacerle para este daño de efecto Ahora que ya saben de que Ah, nada más pártela a la mitad Pues bueno, ya pueden sacar la última carta del arquetipo Y la otra carta, la carta SR Legacy Hunter Cuando lo vi pensé que era nuestro Don Salug Y dije, ah cabrón Pero no, es otro güey Pero creo que es el Don Salug Antes de perder un ojo, me imagino Pero bueno, esta carta lo que hace es Que cuando ataca a un monstruo en posición de defensa Boca abajo y lo destruye Y lo envía al cementerio Como resultado de una batalla Su oponente regresa una carta al azar De su mano a su deck Luego su deck es revuelto Ah, ok Es muy parecido a Don Salug Nada más que Don Salug cuando hace daño Creo que es Este es mucho más específico Todo lo que tienes que hacer Tiene menos ataque Así que Más difícil todavía Luego nos pasamos a las recompensas De Duke Devlin La primera estoy casi seguro Que esta es de su deck inicial Porque es un monstruo vanilla Cinco estrellas LOL Entonces la siguiente Si debe ser por subir de nivel Eh, Roulette Barrel 4 estrellas 1000 de ataque Dice una vez por turno Puedes tirar un dado dos veces Elige un resultado De esos dos Eh, y destruye un monstruo en el campo Cuyo nivel sea igual al resultado Ok, por lo menos te deja tirar dos veces el dado Así que, eh Es una carta de SR Vale Luego nos pasamos a la siguiente carta Perdón por la calidad Pero creo que son cartas de anime O de Tag Force De juegos pues Entonces como no están Lo que siempre hago es agarrar los datos del juego Y poner hasta el cual está Pero obviamente la definición es muy baja Pero por lo menos ya está en español Entonces Recuperación de escudo Pon tres contadores En un monstruo Gran núcleo O BES En el campo Está raro como está traducido Porque según yo El gran núcleo También dice BES En su nombre Así que no tiene sentido Porque lo separan Además que esta carta en inglés Solamente dice BES Y no separa las dos cosas Pero bueno Y la última carta UR Centro blindado 1300 de ataque 4 estrellas 2000 de defensa Si tu adversario controla A un monstruo Y tú no controlas Ningún monstruo Puedes invocar Mediante una invocación especial Esta carta De tu mano Está buena Porque se puede invocar Especialmente Y tiene Pues buenos stats Tiene buena defensa Así que Ok Está bien Pero Nada más hay tres cartas nuevas Por lo tanto Estamos seguros Que de estas tres Van a dar tres copias Y seguramente Van a dar Muchas reimpresiones De otras cartas Muy probablemente También vayan a dar Un Orgot Pero bueno Si alguien se acuerda De alguna carta Que ya haya estado En algún otro personaje Y que todavía No nos han dado Tres copias No sé Tal vez Tristan O Joy Que tenga Algunos tiros de dados Muy posiblemente Esas cartas Vengan aquí Y ahora sí Nos pasamos A lo que son Las habilidades De Duke Devlin Aquí la verdad Tuve que hacer Un chingo de investigación Porque en la página DLM Estaban un poco mal Algunas habilidades Pero bueno Aquí ya están bien La primera Dice Roll Tira un dado Al principio del turno Y aplica El efecto correspondiente A dicho tiro Un tiro puede ser Añade Un monstruo Al azar Desde tu deck A tu mano La otra es Añade Una carta mágica Al azar Desde tu deck A tu mano Añade Una carta de trampa Desde tu deck A tu mano O también Durante el turno El ataque y defensa De todos tus monstruos Incrementa en mil O también Recupera mil puntos de vida O también puede ser Al azar Destruye una carta En el campo del oponente ¿What? Todo es muy bueno La verdad O sea Creo que las únicas dos Que podríamos decir Que es como que ¿Eh? Es lo de recuperar mil puntos de vida Y lo de mil de ataque Pero aún así O sea Aún así Son buenas habilidades Aún así Son buenas Que te salgan Entonces Cuando vi la última Dije Obviamente Esto No es para nosotros O una de dos O está mal traducido O esto es exclusivo Para Duke Devlin Lo más probable Es que esta sea la habilidad Que va a usar Duke Devlin Contra nosotros A nivel 50 Así que váyanse preparando Porque nos puede estar Destronando una carta Todos los turnos O acelerando su deck Así que creo que Será imposible farmearlo Luego siguiente habilidad Que supongo que ahora Si esta va a ser Obtenida para nosotros Dado de Orgot Al principio del duelo Añade un Orgot A tu deck Esto lo puedes usar una vez En el turno en que invocas A Orgot Por el resto de ese turno Y ese turno solamente Tu primer tiro de dados Va a ser 6 Orgot El efecto Su efecto cuando sale un 6 Es que puede atacar Directamente O creo que si salen Dos 6 No me acuerdo Pero bueno Ya por lo menos tienes un 6 asegurado No necesitarás tener otro 6 Luego tenemos la habilidad De Crest Deploy Tira un dado Si el resultado es menor Que el turno actual Juega un Orgot Desde tu mano Esta habilidad Solamente se puede usar Una vez por duelo Eso quiere decir Que si te esperas A que sea el turno 7 Es seguro Que vas a poder jugar Un Orgot Sin tener que sacrificar nada Muy buena habilidad La verdad No te están diciendo Específicamente De que a partir Del turno 6 En adelante Usa la habilidad Tiene que te lo hacen Un poquito más divertido De Ah si Tira un dado Y ya Entonces si estás en apuros Lo puedo usar desde antes Pero tienes La posibilidad De que no saques Lo que quieres Luego tenemos Summoning Crest Puede ser usado Hasta el turno 6 Tira un dado Si el resultado Es el mismo Que el turno actual Juega un monstruo Cuyo nivel Sea igual Al resultado Y que pueda ser Invocado de manera Normal Desde tu mano Esta habilidad Solamente se puede ser usado Una vez por duelo Ok Esta habilidad Está muy mala Seguramente La van a Buffear al poco tiempo Porque es prácticamente imposible O sea Para empezar Te la están restringiendo Nada más Desde el turno 6 Es como que Ok Entiendo Porque es un tiro de dados Pero aparte de eso Mi tiro de dados Tiene que ser Exacto Al turno actual Y aparte Tengo que tener Un monstruo El mismo nivel En la mano Está cabrón O sea Si yo empiezo Nada más puedo convocar Monstruos de 1 3 O 5 Y si soy el segundo Nada más puedo convocar Monstruos de 2 4 y 6 Creo que eso será lo óptimo Pero es un 50-50 Y si llegamos con el problema De que Tengo que tirar El mismo dado Entonces Lo que pueden hacer Para buffearlo Es Agarrando un poco La anterior habilidad Si mi tiro Es menor Al turno actual O bueno Menor igual Para que sea un poquito Más viable Y porque de todas maneras Lo voy a poder usar Hasta el turno 6 Entonces Puedo invocar Un monstruo Cuyo nivel Sea igual al tiro Que tiré Listo Ahora sí Digo Nada más quité la restricción De que El dado Tenga que ser el mismo Que el turno Y esto simplemente Para no tener la restricción De que si voy en turno 1 O turno 2 Y aún así Está difícil de usar Pero bueno Luego la siguiente habilidad Go Gradius Una vez por turno Puedes activar Uno de los siguientes efectos Si controlas un Gradius Cambia el Power Capsule En tu mano Ya sea por un Gradius Option Que es el monstruo Que se puede invocar especialmente Y que copia El ataque de Gradius O un Ciclón Láser Que es básicamente La carta de equipo Para Gradius Eh Tal vez la de Gradius Option Sería lo ideal Y el otro es Puede ser usado Solamente si controlas Un monstruo Cuyo nombre original Es Gradius Cambia el monstruo A Victory Viper 03 O Big Viper 301 Eh Victory Viper Es el que cuando destruye monstruos Se va aumentando Con 300 ataques Pero Big Viper Es un monstruo Completamente nuevo Que no Que no tenemos todavía Y lo que hace es que Aumenta en 1200 El ataque De todos los monstruos De luz Máquina Entonces todos los Gradius Y todos los Victory Viper Se van a aumentar en 1200 Teniendo 2400 Entonces seguramente Lo que va a hacer la gente Es primero esta habilidad Para tener a Big Viper Rápidamente Y luego convocar Más Gradius Ya con los Gradius Ahora si Todos tienen 2400 Ahora si Gradius Option O Cyclone Laser Para aumentar O más ataque Son más viables Luego tenemos Deck Master Ability Strike Ninja Dice Si tus puntos de vida Son menos de 1500 O 1500 actos Puede usar Cada uno de los Siguientes efectos Una vez Por duelo El primero es Envía un ninja O una carta ninjitsu Desde tu mano Al cementerio Y luego Selecciona Y roba Una carta colocada De la zona de cartas De magia y trampa De tu oponente Aquí muchos dirán De que Ah Pues es lo mismo Que el bandido Nada más que Más chafa Porque tienes que Esperarte hasta Que tengas 1500 O menos Pero también El segundo efecto Es Excluye Una carta Cuyo dueño No seas Originalmente tú Y que esté En tu lado del campo Eso quiere decir Con la anterior habilidad Y pon Un Strike Ninja Desde fuera del deck A tu campo Eso quiere decir No lo tienes que tener En tu deck Entonces básicamente Están regalando Un monstruo Entonces la razón Por la que es más chafa Que el bandido Es porque si la carta No te sirve O si no la puedes activar Porque necesita Un monstruo específico De la carta No hay problema La quito del juego O bueno Aquí dice Excluye No sé por qué Pero me imagino Que es Quitala del juego Y aparece en el juego Un Strike Ninja Ya por lo menos Un monstruo De nivel 4 Te puede servir Luego nos vamos Con Dice Booster Puede ser usado Una vez por turno Tira un dado El ataque De todos los monstruos De controles Incrementa En el número Del tiro Por 50 Hasta el final Del turno Pero si tiras Un 2 3 4 O 5 No puedes Volver a usar Esta habilidad Por el resto del duelo La verdad Que estén poniendo Estas cositas De si pasa esto Ya no lo puedes Volver a usar Entonces básicamente Es un 33% De probabilidad De que puedas Seguir usando Una y otra vez Esta habilidad Y a lo mucho Vas a incrementar 300 de ataque A todos tus monstruos Entonces Meh Decente Luego nos vamos Por Dice Recovery Puede ser usado Una vez por turno Tira un dado Incrementa tus puntos De vida Por el número Del dado Por 200 Eso quiere decir Que a lo mucho 1200 Eso está muy bien Pero si sacas Un 2, 3, 4, 5 No puedes usar Esta habilidad Por el resto del duelo Igual Habilidad decente Y la última habilidad Dice Return Tira un dado Regresa tantas cartas Que requieran Tiros de dados Como el número Del tiro que hiciste De tu cementerio A tu deck Esta habilidad Solamente puede ser usado Una vez por duelo Ven Esta es exclusiva Para dados Y simplemente recuperas Aquí igual Siento que podrían Buffearla un poquito A que Regreses una cantidad De cartas Pero si regresas 6 cartas Entonces puedes robar Una carta Estaría bien Y nada más es 1 en 6 Y tienes que tener Muchas cartas En el cementerio Entonces No es tanto un buff Pero algo fun Y listo Esas son todas Las filtraciones Que tenemos Por el momento Díganme ustedes Que opinan En los comentarios No tenemos una habilidad Super chetada De Duke Pero bueno Por lo menos Hace jugable Un poco a Orgot Su monstruo insignia Y bueno También recuerden Que seguramente Una de estas habilidades No va a llegar Ya que Será la que den En el segundo evento De Duke Devil Pero bueno Ya los estaré leyendo En los comentarios Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Ser un hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau Chau Chau